Han ocurrido en el pasado grandes sismos, es lo que hemos recortado en nuestro artículo en 1787 y es muy probable que se vuelvan a repetir. Lo que ocurre en el pasado vuelve a ocurrir, ocurre, o sea, esa es una ley. Y lo que creo yo es que se debe invertir más en la prevención, no en la mitigación de los daños, sino en la prevención. Educar a las comunidades que viven en la costa del Pacífico, desde la costa de Jalisco hasta la costa de Chiapas, que es donde tenemos la zona de subducción, donde ocurren grandes sismos y han ocurrido tsunamis. Y preparar a las comunidades, porque una comunidad preparada y educada es una población resiliente.